Aquí estamos con Hugo, el entrenador físico de Oscar Rivas, a pocas horas de este combate. Rivas, pregúntale qué se necesita, qué entrenamiento físico se necesita para un peso pesado que va a enfrentar una pelea tan grande como esta que viene ahora, esta noche. ¿Cuál es el entrenamiento físico para un combate de esta categoría que yo voy a ver tanto? En fin, el entrenamiento es más el rol de Mark Ramsey y su preparator físico. Mi rol es más de asegurarse de que sus condiciones físicas y que las enfermedades no existen en entrenamiento. Pero para un peso lourde, el avante que tenemos es que no tenemos de deshidratación a hacer, así que podemos hacer un volumen musculario y de la endurance sin preocuparse de la pertene de peso. Bueno, más el trabajo físico es de mi entrenador Mark Ramsey y Mark André. Mi entrenador físico se ocupa más de que no tenga deshidratación y que toda mi fibra muscular esté activada para cada entrenamiento y todo lo que él hace es para que todos estemos cada día mejores en cada entrenamiento. Sabemos que Janice es un boxeador muy atleta que va más al fondo. ¿Quién necesita que tú estés al 100%? ¿Cuál es el trabajo que tú estés al 100% para enfrentar un boxeador como ese? Sí, pero en Janice, sabemos que él es un boxeador físico y a cada vez que él trabaja muy atleta. ¿Cuál es lo que va hacer para trabajar con él? ¿Cuál es lo que vamos hacer? En realidad, creo que es claro que el boxeo es más que Mark s'en ocupe, pero creo que para enfrentar un adversario de este estilo, hay que hacer que Oscar entre dentro y utilice mucho su fuerza física, y que sea inteligente y que se quede longe del jab, y que haya de buenas jambes, que trabaje muy, muy, muy dentro de sus jambes y que necesitan trabajar dentro y dejarlo en sus pies. Así que tengo que trabajar para trabajar con un boxeador así como en la categoría de Janice, que tengo que trabajar adentro, confiar en mi fuerza, y que el trabajo que estamos haciendo es más que lo que Mark diga en la esquina, para que todo salga bien y con la fuerza que tengo físico y trabajar muchas piernas, para así salir a ganar esa pelea. Muchas gracias y que le quieras decir a toda la gente del boxeador Colombia. Muchas gracias y que saludos a todos los boxeadores colombianos y a todo el pueblo colombiano. Muchas gracias y saludos a todos los boxeadores colombianos y a todo el pueblo colombiano. Bueno, estamos con Hugo. ¿Cuál es tu nombre? Letra. Letra. Es un apellido muy Letra. Hugo Letra, aquí en vivo y en directo, no conto remoto. Desde este cuarto aquí en Verona, New York. El cuarto 445, por si acaso ustedes van a llamar, pero aquí ya no estamos. Como siempre, desde aquí de Verona. Listo. Ya no está bien.